Mmm... ¿Quién habrá dejado este vaso de agua? No creo que a nadie le importe. Está bien rara. Pero ahora no me siento bien. Me duele un poco el estómago. ¡Qué asco! ¿Por qué siento que me salen brazos? ¿Qué me pasa? Me siento más alto. ¿Quién habrá dejado ese vaso de agua? Me pregunto que si habrá tomado el agua que habrá dejado ahí en la sala de especímenes. Espero que nadie se lo haya tomado porque esa agua contenía con un tipo de espécimen peligroso que nadie se lo puede tomar. Porque si alguien se lo toma, dicen que se puede convertir en un... No lo sé la verdad, pero creo que voy a investigar para ver si salió o no.